¿Qué tal? Muy buenas noches. Te comento nada más de información que se tiene de manera oficial. Estará surgiendo a partir de los 20, 30 aproximadamente, en donde ya se den algunas tendencias, algunos resultados que pues manden del PREP, que el organismo público local electoral esté dando a conocer ya de manera pública. Prácticamente, te comento hasta el momento, tienen... Hay tres candidatos de los siete que estaban contendiendo, que están ya diciendo que son los gobernadores del Estado de Veracruz por este mandato de dos años, pero prácticamente estaremos dando a conocer ya de manera oficial. Después de las 8.30, 8.40, estaremos dando a conocer ya resultados más oficiales emanados precisamente del OPLE, que es el organismo público que nos debe dar la información oficial. Por lo menos, ya tres ganadores, ya se declararon ellos solos como ganadores, y bueno, estaremos esperando que nos den ya, sí, resultados oficiales, resultados contundentes del OPLE. Por lo menos, te comento nada más en lo que se refiere al cotejo electoral, ya prácticamente iniciaron la entrega de paquetes electorales a las comisiones digitales. Ha sido en total calma, ha sido en total tranquilidad. Te comento, sí ha habido algunos incidentes que han sido reportados oportunamente ante las autoridades, y esto habla de que también se está desarrollando el proceso electoral, pero también se está resguardando la integridad de los veracruzanos. Es algo importante que se debe destacar en todo momento, porque la asistencia a las urnas, al menos así lo reflejarán seguramente en el momento de hacer el conteo final, ha sido copiosa, ha sido importante, ha sido interesante, y sobre todo, de acuerdo a las tendencias que se están manejando en el OPLE, es de que se superaron las expectativas anteriores procesos. Bueno, estaremos pendientes nada más de dar al conocer ya los pormenores a lo largo de la noche, y mañana prácticamente estarán dando ya tendencias más formales, más oficiales hasta el momento. Luis Antonio, nada más que consultarte a lo largo de la jornada, hemos estado dando cuenta de algunos incidentes realizados, incluso algunos donde hubo violencia, por lo menos balaceras cerca de las casillas. ¿Tiene usted un recuento de esto? Sí, de hecho, hace rato se concluyó los trabajos de la mesa que se tiene en materia de seguridad en el que presidía el secretario de Gobierno, y en ella se estaba dando puntualmente el resultado, precisamente de ese incidente que tú hacías mención, esto que ocurrió en Medellín. Ahí se registró un, pues no, con datos se hizo la aprehensión de una persona que tenía una denuncia y las autoridades policiales estuvieron puntuales a detenerle, él reaccionó y se dio la balacera, pero a final de cuentas no hubo lesionados, no hubo pérdidas humanas, daños materiales sí, y el incidente que ocurrió en el sur del estado con el senador Yunes, en donde también se detiene, él está en libertad, pero su vehículo, el vehículo que portaba, está detenido en la agencia del Ministerio Público Federal. Claro, Luis Antonio. Esos son los incidentes que se detienen. Esta balacera que tú dices era por motivos muy distintos a la jornada electoral. Es correcto, de acuerdo a las mismas autoridades policiales, porque no han sido las autoridades estatales, han sido las autoridades federales las que han dado a conocer este resultado y están dando algunos incidentes, algunas denuncias que se dan curso a las mismas investigaciones, pero hasta el momento, insisto, ha sido un cotejo electoral en donde no ha habido lesionados, donde no ha habido heridos, donde no ha habido robos de la papelería oficial, de las boletas electorales, y eso es muy importante en el Estado de la Cruz, de acuerdo a la extensión que se tiene, de acuerdo a la geografía que se tiene también del territorio estatal, y que, bueno, prácticamente se cumplió con un compromiso que se tiene por la democracia. Luis Antonio, muchas gracias. Quedamos pendientes de la orden. Buenas noches. Seguimos pendientes de Luis Antonio Luna Ortega, reportero de...